Cuando yo iba a la escuela, como también así decían a Nayeli, uno era bien malicioso, pero cuando uno tenía que levantar las manos y miraba al gran pacha, y hasta pelada, y miraba así. Pero ni modo, papá, son tiempos aquellos que... Pero ahora es moderno eso de echarse uno de mujer. No. Me va a disculpar, sapo, pero el problema es que hoy lo que antes no era normal lo le llaman normal, papá. Pues sí, pero qué quiere, si usted va a la calle, hola, papi, hola, papi, te amo. Mire, usted, pues, sapo, también usa mascarillas para la cara. Allí en Colombia andaba, llegó al cuarto, y yo dije, ¿quién es esta mujer? Dije yo, va, porque venía con tu mascarilla así bien, pues, es tinta. Pero eso de la mascarilla es normal, o sea... Bueno, quiero, hombre, levanto la mano, un hombre que usa mascarilla aquí. ¡Ah, pues no te voy a presentar, camarón! Ah, pues no es normal, sapo. Solo yo, pues. Es normal, o de hoy, que es tu... Usa loción de mujer. Pero mascarilla, loción de mujer, que es más... Colón de mujer. Ven a ver, ¿qué es lo que viene? ¿Has dicho lo que viene de él? La voy a ganar. Dicho, bicho, ¿quién de ustedes tiene mascarilla que me regale? Y vengo yo, inocentemente, pasé por la mascarilla de él. Ajá. Ah, también. Y le digo, aquí tengo una. No, es para la cara. Y aquí le venía preguntando a los hombres, es que hay hombres. A usted le andaba preguntando, pues. No, sapo. No, le digo, la chiquilín. Ah, la chiquilín. La chiquilín, le digo, hija, es que aquí hay machos, le digo yo. Las mujeres allá están en los otros cuartos, le digo. No, pero entonces... No, pero ahí era por otra hora, entonces. Ah, mire, 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 mire. Es máscarilla. Es máscarilla. Sí, sí. Yo no te he buscado por otra. Pero sí, la chiquilín. Sí, si la chiquilín andaba buscando, era otra máscarilla. Dicen que es buena para la opinión para usted. Es máscarilla que yo le he visto. Y Johanna ya sabe, va. Sí, calma. Andabas buscando la mascarilla o andabas buscando el de la máscara? No, 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 no. No, pero como Julio dice, ¿qué es hombre o el hombre? Pero por lo menos huele a mujer, y el que me a mujer. en otra palabra te dije del sudor papá bañarte en otra palabra lo normal en los hombres que somos más rústicos sí pero ya es en medicina ya no es para verse bien estéticamente carita lisa es como que un hombre está tomando fotos con filtro de mujer como la que toma todo eso la compañía de estoy en el juego para el cuerpo y el abuelo en el baño aquí se puede para que vamos a ir tan lejos, no, espérame espérame, vaya ah, si es más grande la suya es más grande la suya y más gruesa es más hacha que rico le huele, don Fe si, va a que me huele rico si, es que me baño todos los días, hermano esa huele más macho, fíjese, más machón gracias, gracias huélame la crema usted ah ay, besi pero fíjese que una mujer que se ponga algo de hombre como que no, no es tan mal, verdad porque, no sé, como ajá, lo ha conseguido ah, bueno entonces, ahora no, no, no vaya sin nada porque le acabemos a esa loción no, no, es que una mujer no creo yo que vaya mal no, 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 esa loción va a estar ahí mire, yo, espere, espere, espere yo sé que tanta loción uso y esto es es como, es como la hueva para Armando mucha mujer mucha mujer o sea, pero esto es mucha loción para mí porque yo, la verdad, no, no uso mucha o sea, sí uso, pero, pero no salgo tanto ponga la dieta gratis ponga la dieta gratis mire, mire, mire mire, mire 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 Cheo hermosa, ¿dice o no? Chele, chele. Chele, chele. Mira, espera, espera. ¿Y sabes por qué me puse ese filtro? ¿Por qué lo estaba usando y yo lo descubrí? No es por nada. No es por nada. Pero pura mi tía se ve. O sea que como hombre se mira como su papá. Y como mujer como su tía, la hermana de su papá. Mi hermana de su papá. Aquí está otra, mire. Muchas gracias. Yo te le doy a sacar tanta gorra. Debería que, gracias. La verdad es que. No las pusieron, me la volvieron a tirar. No le agarró. De la manga, sí va. Es que decía, usted, ella como que es maga. Que yo vi que sacaba, sacaba. Al final, el caso para todo. No, yo no, si me quiero, va a venir apareciendo. A ver, te vas a sacar un gran conejo de aquí. Ya no lo anda ahí. Mira. No, muchas gracias, de verdad. Y a Magno también. Gracias. Y como dijo la Bessi, por acá lo esperamos a Magno. Sí. Pero que está haciendo una vuelta de asusto porque la vez pasada me dijo, ¿cómo? No me preocupes. Pero y él fue el que mandó estas cosas también. Sí, sí, sí. Al menos a mí ella me dijo que él me lo había mandado. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se me fue ya. Ah, pues ella dijo ya. Pero dice, todo eso, todo eso, dice, pero ninguno supera a Chaparritos. Ah. Qué lindo. A Chaparritos. Oí como maquizamos a la norma. Viene y ir ahí se dice. La supera habla. Son irresistibles, dice Mamma. no 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 hermana ella ya ya he pasado por favor no más supera la que ella ya volvió al camino recto la estoy apoyando la llave a la casa de la norma de repente hoy vengo a que el llave del del arco iris y vengo y anoche que llegamos a la casa vi que la les estaba quitando llave también al cuarto también el llave no lo mandaron a regalar es un llavero es normal y nos metimos a ver una película cuando voy viendo que decían los nombres alejandra y norma y le aseguro que si entra y le aseguro que si entra al historial de la recomendada pura despareja de aquella es una película para la serie porque americaba y norma y abajo alejandra de verdad que esta mujer le pegó fuerte a usted yo creo que comparten las cuentas eso es injusto porque no me ha compartido lo que es nada esta bicha nada pidiendo una cuenta la misma eso es injusto está usando solo mi nombre y no me ha pasado la cuenta no me la he pasado es como que me diga a mi ex o algo que me usó ahí tiene razón ella ella no dejó ni siquiera otro nombre le pusieran alejandra le hubiera puesto para desimular un poco